impresionante testimonio del artista puertorriqueño llamado farruco donde él cuenta cómo fue el llamado de parte de dios hacia él gustaría que usted preste mucha atención a esto de verdad que es muy impactante miren esto por favor en el 2022 en diciembre a mí se me se me muere un hermano que andaba conmigo para arriba se llama indio que vivía conmigo y se murió papi se murió el mismo día despedía año él estaba este corriendo motora y se lo llevaron en redado a las mismas 12 o sea yo no entiende una cosa papi horrible y era una persona que era demasiado apegada a mí como que una persona que tú ves todos los días entiende y eso a mí me me afectó porque yo dije guau y causó una gran tristeza en mí más ya yo venía cargado de lidiar con con muchos problemas por ejemplo este pues yo había tenido hijos fuera de con la pereza con la que yo estaba tenía un desorden familiar verdad dentro dentro de lo que era mi mi vida no tenía amistades realmente todas las personas que estaban al lado estaban buscando un beneficio este el tiempo para ti como persona se limita porque tú estás detrás de tus sueños y estás detrás en tu carrera en el día a día y tú no te das cuenta que está pasando con tu vida personal porque esta es agenda llena entonces a todas tus cosas personales tú dices este lo hago después porque mañana tengo tal presentación mañana tengo entrevista este y yo seguía aplazando entonces papi tanto hasta la gota dándole a la piedra hasta que le hace un roto qué pasa yo estoy en mi mejor momento pepa pegado mundialmente cuando por fin le doy a la campana que yo digo ya entremetí un tema mundial yo solo o sea que no es lo mismo si yo había pegado dos o tres featuring me entiende lo de creepy coach que te estoy hablando de lo que fue grande mundial porque hay temas que se pegaron pero vamos a hablar de los temas mundiales claro lo de calma entiende que fueron temas que le dieron la vuelta al globito qué pasa cuando pasa esto de pepa brother yo no sentía como que o sea la reacción del público era tan fuerte que yo sentí y vi que el tema se volvió más grande que farruco me entiende entonces yo me atrepa a ver una tarima la gente me interrumpía la gente no quería ver a farruco la gente que quería que farruco cantara pepa y yo empezaba la primera canción pepa pepa pero qué es esto ahí ya fueron cositas que fueron bregando conmigo qué pasa lo te dije que lo del pana mío fue en diciembre en sí en despedida a las 12 a las 12 ya enero ok una semana después a mí me llama Larry yo no había hablado con Larry hace meses técnicamente lo dejé de ver él se perdió se guardó y cuando preguntó por él que Frank era el que tenía más comunicación con él me dice no mira aquí están los caminos del señor este que tú quieras hacer farruco con su contrato y sus cosas este para resolver esto y le dije no tranquilo déjalo que él siga y yo respeto eso fíjate lo que se perdió se perdió que el hombre haga su vuelta las inversiones sí olvídate de eso qué pasa Larry me llama de la nada me dice papi soñé contigo farru macho Dios te bendiga pero me llamó como como eufórico como agitado como triste y yo qué te pasa brother me dice estás bien y yo sí estoy bien macho chico tuve un sueño contigo brother que que yo vi dos tumbas y tú estabas en el piso este como como con la grama revolcándote así sufriendo y yo dije wow y nada brother tú sabes me acaba de pasar lo de indio también perdí abuela hace como tres meses atrás relacioné los de las dos tumbas con eso me entiendes y Larry me dice ha hecho Jesús te vas a visitar brother Jesús te vas a visitar y yo papi yo lo tomé como que un sermón me entiendes porque yo no estaba o sea estaba sufriendo y tampoco estaba como que muy conectado brother no pasó una semana me voy para México para unos premios TikTok cuando voy este de camino que vamos en un atajo vamos de camino para el hotel que llego a México era de noche y yo estoy así está Fran que es mi manager un chofer que nos asignaron que era un señor mayor y creo que el hijo de Fran andaba con nosotros y estoy así y estoy hablando con Fran y le digo chico este que vamos a hacer mañana estos los otros premios hablando de lo que íbamos a hacer allá brother y a mi se me empieza ir el aire se me fue el aire y le digo Fran me siento mal brother y Fran me dice que te pasa y yo chico no siento el aire y me duele el corazón me arde porque me la sentí como que el corazón se me empezó a palpitar rápido y todo esto se me durmió y le digo choco Fran no puedo mover las manos brother estoy haciendo el movimiento y los dedos no se me mueven no se me mueven nada y Fran me dice tranquilo Mayi le dice al chofer vamos para el hospital vamos a llevarlo para el hospital cuando estoy ahí brother yo empecé a sentir realmente que me estaba despegando del cuerpo papi sentí que el cuerpo no me hacía caso y empecé a escuchar la Fran de lejos veía todo de lejos brother y empiezo a orar de la nada empiezo a decir Dios mío padre que no me pase nada señor si es algo del corazón cuídame padre que pueda llegar al hospital entonces empiezo a orar ¿qué pasa? cuando estoy orando papi me fui en blanco me fui cuando me voy caigo en en brother como en un abismo negro que yo no veía nada todo negro todo negro todo oscuro y me sentía que estaba encerrado ahí y me fui con la conciencia de que me moría en la guagua de que me dio algo ahí y me fui papi cuando llevo ahí que me doy cuenta que no estoy ya en la guagua que estoy en ese abismo negro empiezo a gritar sáquenme de aquí sáquenme de aquí sáquenme de aquí que yo hago aquí y empiezo a reclamarle a Dios me mataste esto lo otro ¿por qué tú haces eso? ¿por qué tú me das una muerte así? ¿qué es cierto papi? y empiezo a gritar nadie me contestaba y ese desespero y ese desespero y yo pensando a los nenes diantre brother mi papá yo estaba pensando en mi familia ¿me entiendes? y ahora ¿qué va a pasar con ellos? esto lo otro y desesperado y tú sabes que mucha gente dice no que Dios me habló yo nunca escuché la voz de Dios brother yo lo que sentía era un sentimiento de momento cuando yo estoy en ese desespero papi me entró un sentimiento de tristeza y culpa y empiezo a pedirle perdón mío ha hecho mal a mi hija brother hice esto mal esto mal no aproveché mi propósito en verdad yo no sé qué tú querías hacer conmigo pero mira para allá no cumplí mi tiempo y empiezo a decirle esas cosas papi de momento siento un sentimiento de paz cuando empiezo a soltar y a liberar papi siento esa liberación ahí donde yo me deshogué completamente con él y solté todas mis cargas ahí y yo me acuerdo que yo le dije nada de todas estas papi estoy en un sitio oscuro que yo no veo no siento a nadie ¿me entiendes? y le digo ¿sabes qué? si es para arriba es para arriba y si es para abajo es para abajo me ganaste me ganaste papi no pasaron realmente tres segundos y volví al cuerpo cuando yo vuelvo al cuerpo ya estamos llegando al hospital y me siento y lo primero que le digo a Fran Fran volví volví mira mírame las manos mírame las manos y Fran preocupado loco tranquilo estás bien sigo orando por mí me pone la mano en el pecho todo va a estar bien todo va a estar bien y yo le digo no quede bien le digo no quede bien verdad porque estoy en la camilla porque a todas estas yo sentí como me dio el infarto ¿me entiendes? yo sentí todo lo que me dio y al yo sentirme que ir y viré yo lo que le digo es no quede bien ¿verdad? porque sé que volví pero no quede bien y él me dice no tranquilo yo te veo bien pero es lo que estaba tratando de calmarme ¿me entiendes? pero él sabe que me fui y sabe todo lo que pasó y él escuchó porque en el trance yo me fui pero se escuchaba todo lo que yo estaba diciendo cuando me chequean y todo un par de otros le dice a Fran que lo parlo me dice no él lo que fue que se le salió el corazón de ritmo un poquito por la altura y la cosa pero él está bien él no le pasó nada él no se desmayó ni nada yo veo todo todo bien y yo lo estoy escuchando y yo le digo papi tú eres loco yo me alteré claro porque yo vengo de una crisis de un abismo y yo le digo no no papi yo no me voy de aquí chequeame no porque es que no tiene nada tenemos que hablar de esta no papá yo no me voy de aquí hasta que hasta que no me hagan todo y yo sepa que yo esté bien papi la cuestión fue que me voy me dan de alta me voy para el hotel yo caí cansado papi como si me hubieran dado una pela me levanto el otro día hice los premios en eso fíjate en automático mi mente nunca estuvo ahí ¿me entiendes? hice las cosas y le decía me quiero ir quiero ir para casa cuando miro para casa que llego de viaje papi me metí al cuarto a llorar y a llorar y llamo a Larry le digo Larry ¿te acuerdas lo que tú me dijiste? me pasó esto a Chilari empieza a llorar y a Emilia a hablarle en lengua y me dice a Chau papi yo que te lo dije pensando que que brother que fue un ¿cómo se dice? impulso como un impulso mío y yo estaba después pidiéndole perdón a Dios y todo y mira tú me dices eso papi él cayó ¿me entiendes? porque ahí tú confirmó confirmó papi Larry empieza a bajar para casa este oraba conmigo por las noches me llevaba para la iglesia yo estaba yo no quería saber de nada porque realmente yo lo que sentí que Dios me dio una segunda oportunidad caballo entonces por eso yo estaba así que tan sensible que yo lo que le decía a todo el mundo es por ahí no es ¿me entiendes? busquen de Cristo porque esto es yo viré papi cuando Dios tiene un propósito con una persona independientemente de lo que esa persona esté haciendo el propósito de Dios se va a cumplir para muchos quizás dirían todavía él no se ha convertido pero recuerden que el único que juzga es Dios ¿qué opinas referente a esto? Dios te bendiga Dios te guarde